...en el año 2015. Otra es el puente Huaycoloro que se desplomó en el 2017 y hasta hoy no hay repuesto. Y así como estas hay otras que han sido abandonadas por años. Vamos a recordar. Hace una semana emitimos un informe sobre las obras inconclusas de Lima, pero esas no son todas. Por eso hoy les presentamos Obras inconclusas, parte 2. La primera causa es la ausencia de planificación, ¿de acuerdo? Acá las obras se ejecutan en función a una emergencia y esa emergencia la termina resolviéndose al gobierno nacional o al gobierno municipal, pero no entra dentro de un proceso donde yo tenga claro cómo voy a resolver el problema que generó esa emergencia. Esta ciudad no tiene un sentido de planificación de largo plazo como es la ciudad de Sao Paulo, sino se ha ido construyendo más a la mala que a la buena. Este bypass inconcluso forma parte de las obras de la Costa Verde Callao. Debió ser entregado a la comunidad en enero del 2015, pero debido a los actos de corrupción de la empresa constructora, hasta el día de hoy permanece abandonado. Lo que pasa es que hemos vivido una etapa bastante oscura en el tema de contratación pública y esto no es escapado en estas obras municipales, porque si ya en el gobierno central ha sido frágil la situación y hemos visto que ha existido un club que se encargaba de ganar las obras, imagínese usted lo que pasaba a nivel municipal donde los controles son más laxos. Inicialmente la obra sería llevada a cabo por la empresa constructora Odebrecht, pero posteriormente le fue entregada a la constructora CRB para que culminara el 15% faltante y debió estar lista para marzo del 2019. Esta obra va a comenzar desde el 16 de noviembre próximo. Estamos en estos momentos haciendo trabajos de acondicionamiento con personal de la región Callao para poder dejarlo en óptimas condiciones a la empresa que va a entrar a hacer ya el trabajo de construcción propiamente dicho. Pero en esta segunda etapa tampoco fue culminada la obra que prometía unir el distrito de La Punta con Chorrillos en tan solo 20 minutos. Con más de 400 millones de dólares invertidos, esta promesa aún está lejos de poder hacerse realidad. El puente Huaycoloro, ubicado en la autopista Ramiro Prealé, se derrumbó a causa de una crecida del río en enero del 2017. Entonces, se colocó este puente Bailiff para permitir el tránsito vehicular. Sin embargo, tres años han pasado y este puente que fue colocado de manera provisional todavía continúa aquí. Debemos entender que los volúmenes de tráfico en esa vía, que es la vía Prealé, ha aumentado radicalmente. Entonces, la pregunta es, ¿hasta cuándo vamos a esperar para solucionar esto? ¿Vamos a esperar que ocurra una emergencia con el puente? Hace casi 50 años se inició con la construcción de esta torre para consultorios externos de salud. Desde entonces, tres veces se ha vuelto a iniciar con la obra y tres veces ha quedado nuevamente paralizada. Hace muy poco, la actual gestión anunció que estaría operativa para el Bicentenario. Pero a menos de un año, parece que no han avanzado mucho. Yo lo que creo que debería pasar acá es que el modelo de intervención en el caso urbano debería ser distinto, probablemente con una contraloría mucho más viva, más presente, para garantizar no solamente la ejecución de la obra, sino que ésta sea útil para la finalidad que se quiere. En la intersección de Raimondi con La Mare y La Victoria, se levantó el asfalto hace cuatro años para remodelar la pista, pero la obra quedó abandonada durante todo este tiempo. El día de hoy se ha reiniciado con los trabajos por el aniversario número 100 del distrito. Esperemos que esta vez sí se culmine. Los taxis no podían entrar, pedías un Uber y no entran, te esperan allá. Si tienes algún coche o una carreta, tampoco podías salir. Sí, pero hay ratas como pancha. Es una cochinada inmensa. Y a que se acabe de una vez para que se vea bonito y vivamos como gente. Dentro de la organización política del Perú, tenemos que comenzar por cambiar algunas cosas. Por ejemplo, el presupuesto público lo arma la autoridad, en el caso de las municipalidades, que se va. La autoridad que llega el primero de enero recibe un presupuesto que no ha hecho él, pero que tiene que ejecutar o eventualmente hacer algunas modificaciones presupuestales donde no están estos proyectos, donde no están estas actividades. Para el psicólogo social Jorge Yamamoto, el que hayan tantas obras inconclusas, genera que el ciudadano, inmerso en un entorno caótico, se sienta abandonado por las autoridades y responda a ello de manera negativa. Se ha encontrado que cuando alguien ingresa, por ejemplo, a un parque, a una planta, a una casa y está ordenada y limpia, va a ser más cuidadoso, se va a sentir bien y va a trabajar de una manera más pulcra y más puntual. Pero por el contrario, cuando encuentre un espacio sucio, desordenado, con cosas inconclusas, va a ponerse así en modo así no más. Los limeños necesitamos que se planifique el desarrollo de nuestra capital, pero también que cada obra empezada sea culminada. Solo así podremos tener una ciudad moderna, ordenada y con calidad de vida. ¡Gracias!